Manuel, esta captura se produjo también por un grupo especial que está recientemente aquí en Bahía de Upar. Bueno, en este momento tenemos un apoyo importante por parte de un grupo especial, Unipol, que ha sido conformado por hombres altamente capacitados en diferentes actividades, donde este componente tiene la oportunidad de apoyarse de miembros de inteligencia, de investigación criminal, para lograr reducir algunos niveles de inseguridad que se presentan en algunos sectores. Para el caso de mención, aquí en Bahía de Upar está siendo monitoreado diariamente por los diferentes eventos delictivos que se están presentando. Tenemos también la oportunidad de informarles a que vamos a continuar con estas actividades. Próximamente vendrá nuestro comandante de región a estar al frente de las diferentes actividades que se están enfrentando. ¿Estos equipos van a trabajar en qué barrios, en qué zonas principalmente? La intención es que podamos cubrir todos los sectores del municipio, especialmente algunos que han sido afligidos por hechos delictivos que se han presentado, como el caso La Nevada, 450, Maregua, en el sector centro, en el comercio, y en algunos otros sitios que, gracias a la información que nos da la ciudadanía, podemos generar acciones contundentes para capturar delincuentes. ¿Cuál es el feminicidio ocurrido ayer, anoche? ¿Qué se sabe? ¿Qué información se tiene? Bueno, antes que todo quisiera yo aclarar algo con el término. Entendemos que el feminicidio es la muerte de una mujer por la simple situación de ser mujer. Y en este caso tenemos el desenlace de un evento de violencia intrafamiliar. Aquí está esta joven, Yanit Otero, fue asesinada por su excompañero. Esta joven tenía 30 años, trabajaba como guarda de seguridad. Está identificado plenamente el victimario, es el señor César Arturo Vargas, de 40 años, quien tenía cuatro antecedentes penales, uno por violencia intrafamiliar, uno por hurto calificado, uno por amenazas y uno por hurto. Por tráfico de armas, municiones, tenía otro requerimiento para ser presentado, estaba ya judicializado. De aquí vemos el nivel de intolerancia y quien desafortunadamente, en lugar de fortalecer el diálogo y llevar a una solución pacífica, hizo el uso de las armas para acabar con la vida de esta joven. ¿Y por qué no había sido capturado? Hay algunas situaciones. Son capturados y están siendo investigados, por eso es que están esos antecedentes penales. Hay algunas condiciones que no soy yo la persona más idónea para criticar algunas situaciones que tiene el Estado, pero aquí vemos que son cuatro casos, hay algunos beneficios que tiene la ley, que seguramente están siendo evaluados. Este señor había sido capturado y había salido de la cárcel hacía aproximadamente un mes y medio. Y pues hay alguna otra serie de situaciones que, desde el punto de vista social, son difíciles de entender, pero es de la realidad que nosotros debemos acatar con base en algunas disposiciones judiciales. De la misma forma, en el primero de mayo también una mujer resultó herida a bala. Al parecer iban a atentar contra ella. ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, aquí hay una situación donde resulta lesionada una joven y un adolescente en circunstancias que están siendo analizadas para poder identificar cuál es la intención o cuál es la situación que lleva a este evento. Tenemos la información de dos ciudadanos que se movilizan en una motocicleta y sin mediar palabras atentan contra esta joven. Ella recibe un impacto en el abdomen y el adolescente tiene un impacto en una de sus piernas. En otro caso también en Tierra Prometida, una tienda al parecer la iban a asaltar o algo así y hubo intercambio de disparos y en ese hecho resultó herido un joven. ¿Qué conoce usted al respecto? Hay algunos eventos que se han venido presentando donde la ciudadanía haciendo uso de las armas autorizadas por el gobierno con el salvoconducto que expide Indumil hacen uso de estas armas para evitar que sean objeto de hechos delictivos. También hemos tenido casos donde delincuentes tienen o hacen uso de las armas y terminan afectando a algunos ciudadanos. En este caso pues ahí resulta lesionado un ciudadano. Se están analizando cámaras de video y también algunas declaraciones que nos den los vecinos para identificar cuáles son las condiciones que llevan a que se presente este lesionado.